Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del canal de histología animal. Hoy revisaremos el procedimiento que seguimos en el laboratorio para la limpieza de laminillas después de haber sido teñidas y después de haber tenido ya un tiempo de reposo. Es muy importante cuando tenemos laminillas histológicas que éstas se limpian antes de ser observadas al microscopio. Como puedes observar, las laminillas recién hechas, por más cuidado que tengamos, mantienen cierta suciedad, ya sea en forma de polvo, en forma de fibras o de resina que quede depositada sobre el cubreobjetos o debajo del portaobjetos. Entonces necesitamos limpiarlas muy bien para no tener artefactos. Aquí te muestro una laminilla ya completa, completamente limpia y también de una vez con su etiqueta respectiva en el sitio donde estaba el esmerilado de la etiqueta original. Entonces esto es lo que estamos queriendo tener como objetivo. Durante este vídeo no te voy a explicar cómo es el procedimiento con el cual realizó las limpiezas de las etiquetas originales y cómo las sustituimos por etiquetas. Pero si te puedo mostrar un adelanto de cómo es el objetivo de tenerlas ya completamente terminadas listas para su revisión final al microscopio y que de una vez queden hábiles para una colección histológica. Para empezar y en lo que sucede el primer vídeo del protocolo de limpieza, te voy a decir qué materiales estamos utilizando. Para comenzar tenemos un vaso de coupling de vidrio con alcohol ácido. El alcohol ácido que utilizamos para remover el exceso de colorantes está elaborado con 99 partes de etanol al 70% y una parte de ácido clorhídrico concentrado. Para los volúmenes de los vasos de coupling que tenemos en el laboratorio y que son los estándar para cualquier laboratorio de histología o citología serían 99 mililitros de etanol al 70% y un mililitro de etanol. También tenemos a la mano navajas de micrótomo. En este caso estamos utilizando navajas de micrótomo porque son las navajas más lisas y que tenemos más facilidad de acceso en un laboratorio de histología, en el laboratorio de histología donde estamos trabajando. Pero en caso de que no cuentes con navajas de micrótomo disponibles o que no están en buenas condiciones de filo, puedes sustituirlas por cualquier navaja recta de preferencia. Puede ser un cúter de esos que se utilizan para la elaboración de manualidades o también puedes utilizar si tienes a la mano alguna hoja de bisturí que tenga su mango, que tengas buena seguridad de sujeción con ella, pero que de preferencia tenga la punta, la punta afilada de manera recta. Desde luego también contamos con las laminillas que vamos a etiquetar. Hay que tener mucho cuidado que con la manipulación no vayamos a tocar el sitio donde se encuentra la etiqueta original para no dañarla. Y en este caso te voy a mencionar que tenemos tres tipos diferentes de paños para limpiar y para secar la laminilla y tenerla ya terminada. Uno es un paño de microfibra, otro es el algodón y también tengo a la mano para el punto final. Un paño también de microfibra, pero de esa que se utiliza para limpiar lentes. Puedes utilizar si tienes a la mano algún paño de esos que vienen con las pantallas o los protectores de celulares para la limpieza de lentes. Aquí estamos dando el retoque final y vemos el resultado de la laminilla ya completamente limpia. Vamos, entonces tomamos una laminilla con el filo de la navaja sin ejercer mucha fuerza y cuidando de no romper el vidrio. Es solamente frotando, no se le hace fuerza, realmente solo se frota. Se retira el exceso de resina. La resina de la parte sobre el cubre objetos, de la parte de abajo del portaobjetos y el excedente que pudiera tener sobre el tejido y a los lados del cubre objetos. Entonces aquí hay que hacerlo con mucho cuidado. No hay que tener, te digo, demasiada intensidad. Es solamente frotar. Si la resina ya está seca, debería de desprenderse casi por sí misma con el filo de la navaja. Entonces primero se le quita el exceso de resina que acaba de ser retirado con la navaja. Ya se ve un poco más limpia. Se sumerge solamente un bañito rápido en el alcohol ácido. Con un algodón se da una primera limpieza y se revisa si hay necesidad de volver a remover algún fragmento de resina que nos hubiera quedado en la primera vuelta. Entonces se vuelve a sumergir en alcohol ácido y si ya está bien le damos un segundo baño. Ahora sí ya seguros de que no va a tener resina excedente con el paño de microfibra para lentes. Y aquí vemos el resultado. Una laminilla donde el tejido está completamente limpio y el vidrio está también limpio y transparente. Vamos de nuevo. Tomamos una laminilla. Fíjate cómo la laminilla se sujeta sin poner las yemas de los dedos sobre ella, sino sujetándola lateralmente de los extremos del portaobjetos. Entonces se talla con mucho cuidado. Se retira el exceso de resina seca. Un baño rápido en alcohol ácido. Este alcohol ácido también ayuda para retirar el exceso de colorante que pudiera quedar sobre el vidrio. Una limpieza rápida con algodón. El algodón absorbería los excesos de colorante que pudiera tener la preparación. Un segundo baño en alcohol ácido. Y la limpieza con la fibra para lentes. Con mucho cuidado. Que quede bien seca. Que no queden restos de resina desprendida. Y que esté muy lista para ser observada en el microscopio. Aquí tengo un comparativo. Del lado izquierdo es un grupo de laminillas que ya acaban de ser limpiadas con este protocolo. Y del lado derecho un juego de laminillas que se teñó el mismo día con el mismo tren de tinción pero que todavía no han pasado por el protocolo de limpieza. Fíjate como el vidrio de las laminillas limpias se transparenta y deja ver todas las demás del juego. Mientras que las laminillas que todavía no están limpias se notan opacas. Si las desprendiéramos y las viéramos individualmente seguramente no se notarían tan oscuras. Pero cuando ya las vemos en conjunto notamos la diferencia en calidad. También hay que tener mucho cuidado en el manejo del vidrio. En el manejo de las laminillas y de las navajas. Porque con el alcohol ácido se nos reblandece la piel. Y nos pueden quedar pequeños cortes o lesiones. Entonces te muestro otra vez el comparativo de cómo se verían unas laminillas limpias. Y unas laminillas que todavía no han pasado por el proceso de limpieza. Créeme que uno agradece cuando se acostumbra a trabajar con este tipo de procesos. Especialmente con colecciones que vamos a ver durante largo tiempo. O con colecciones con las que vamos a hacer capturas de imágenes. Nuestros protocolos de captura de imágenes también deberían de incluir este paso de limpieza del material. Y como te digo en algún otro momento te voy a comentar sobre los procesos o la manera con la que nosotros elaboramos etiquetas permanentes para nuestras laminillas histológicas. Y esto fue todo para este video. Si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de Facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon. O directamente haciendo un donativo en este canal. Continúe repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio. Nos vemos luego.